¿Se entramos? Sí Ok Mi Señor me entrego a ti Con tu amor soy muy feliz Siento que Con la eucaristía Mi alma limpia quedará Mi Señor en mí sufrí Muy profundo te sentí Mi alma ya Quiero en mí También todo tu amor Conviéndeme y renueva el Señor Mi Señor en mí sufrí Muy profundo Voy a darte el corazón Tu paz la quiero en mí También todo tu amor Conviérteme y renuévame Señor Conviéndeme y renuévame Señor Conviéndeme y renuévame Señor 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 Gracias.